Música Yo voy llegando al primer día de tirada de la temporada 2021-2022 Ya voy rumbo al blé Y no hemos visto más que puras venadas en las cámaras Vamos a ver si se pone bueno A ver si cae un jabalincito he perdido ahí para Para hacer un guisado Todo listo Están saliendo puras venadas En la cámara Yo creo que voy a poner esta madre aquí A ver si se arrima algún venadito a oler Y los jabalines ni se diga traen un desmadre Y ya estáis ¡Gracias! 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 La avena ya está oliendo el aroma que pusimos ahí se alcanza a presionar al lado derecho un poco nerviosa está olfateando mucho alguien me ha salido en las fotos un poco menos el nudo Bueno pues como se esperaba Una tarde muy tranquila Estuvo siendo mucho calor Hasta ahorita que bajo el sol Refresco un poco pero no hubo mucho movimiento Las venaditas estas que vimos Y ahorita me acaba de cruzar un animal Hace unos 5 minutos pero ya no se ve muy bien Estaba lejos Creo yo que era venado macho Vamos a ver si mañana Mañana sale Ahorita andan los jabalinos aquí Y nada pues va empezando la temporada Entonces no hay que esperarse El rato sale un bueno Pero me traje mi compadre Pony El Pony la suerte Es el segundo fin de semana de cacería Ya vieron lo del primero No hubo mucho movimiento Y lo voy Y ahora venimos el segundo fin Ahorita vimos unos venaditos en las cámaras Chiquillos pero Perdido para verlos Ahorita ver que sale Mi compadre Pony va a tirar un jabalí dice Vamos a matar un jabalí Cacaizclón ¿Cuántas puntas? 20 puntas Es todo Es todo Es todo Cómo acérprende No hubo mucho möchte No hubo mucho Yo no hubo mucho Ajá Aquil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya está muy oscuro. Estamos probando puntos nuevos todavía. Ya que apenas empieza la temporada. Estamos donde hay. Hay mucha huella. Salieron varios venados en las cámaras. Lamentablemente todavía siguen moviendo de noche. Pero ya vimos el primero. Aquí sigue comiendo. Ya está muy oscuro. Ya no se puede grabar. Y ahorita las vacas me acaban de espantar otro. En la otra brecha. Pero ni modo. Si es esto. Mañana sale. Música. 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 Empezó despacio la temporada. Pero pues ni modo. Queda más que trekearle. Ya veremos la próxima semana. Como nos va. Música. 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 Música.